El vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el ministro de Educación, Freddy Peña Fiel, inauguraron los trabajos de repotenciación que se ejecutaron en el emblemático Colegio Fiscal Guayaquil. La obra tuvo una inversión que superó los 6 millones de dólares. Luego de dos años de intervención integral en su infraestructura, el Colegio Nacional Guayaquil fue entregado a la comunidad educativa. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el ministro de Educación, Freddy Peña Fiel, recorrieron las instalaciones en las que se educan 3.480 estudiantes en jornadas matutina y vespertina. En su alocución, el segundo mandatario se refirió a las metas del gobierno en esta área. Hasta el 2017 tenemos previsto entregar en la provincia de Guayas 10 nuevas unidades educativas del milenio y 8 repotenciaciones que hoy iniciarán a los cartones de Naranjal, Triunfo, San Corotón, Naranjito, Balao. Con una inversión de 6 millones 39 mil dólares, la emblemática unidad educativa creada por decreto en 1937 cuenta ahora con renovadas aulas, laboratorios de ciencia y tecnología, además de salones de pintura, teatro, piscina, entre otros. Teníamos que dejarlo como si estuviera nuevo, como si hubiera sido recién construido. Esta intervención se hizo sobre lo que ya existía y lo repotenciamos. Si usted puede visitar las aulas, hemos cambiado todo el tema del tema de techo, el tema de ventilación, el tema de ventanas. Los laboratorios, tenemos 5 laboratorios de computación, 4 laboratorios de ciencias, biología, física, química. El colegio cuenta con las especialidades de aplicaciones informáticas, contabilidad, bachillerato general unificado y bachillerato internacional. Marta Navarrete, Telerama Noticias. Gracias.